¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al nuevo debate A3 aquí en la televisión pública. Hoy queremos tocar un tema y tomar distancia sobre aquellos que son, digamos, más serios, porque hoy queremos abordar un tema realmente serio. Vamos a hablar de carnavales y no utilizo la ironía cuando lo digo de esta manera, porque solo en esta situación estamos teniendo conciencia de todo lo que aporta al carnaval a la ciudadanía en general. Se dice que reír es vida, que pasarlo bien, que gozar de la fiesta, la vida luego tiene sus contrapartidas, pero esas cosas son las que desde el punto de vista de la creatividad y del arte son las que nos proporcionan ese plus de vida que todos agradecemos tanto, tanto como protagonistas directos del carnaval como desde quienes lo disfrutamos desde fuera, como espectadores. Con nosotros tenemos a dos exponentes del carnaval, queremos hablar y abarcar un amplio abanico del carnaval que ha sido, del carnaval que está siendo en estas circunstancias y del carnaval que debe llegar después. A mi lado tengo a Pedro Martínez, es autor, es director de agrupaciones. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado. Ganador de alguna vez el concurso con un chirigota, aunque de unos años para acá decidió sacar su grupo callejero. Le preguntaremos cuáles son las motivaciones que tiene la calle y las que le llevan a no participar en el concurso. Y también otro autor muy conocido y director de reconocido prestigio de agrupaciones, Paco Sánchez. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, encantado de saludarte. Bienvenido y gracias por venir. Vas a pasar a la historia sin duda alguna por ser el primer promotor del primer coro, digamos que de manera técnica se puede denominar así, el primero seguro en participar en el concurso oficial de agrupaciones, ¿no? Exacto, sí, fue una aventura la verdad que atrevida, pero después de lo vivido tengo mucho ánimo por seguir intentando mejorar y volver a salir. Sí, sí, no debe ser desde luego fácil manejar a cuántas personas. Pues mira, el año pasado nos plantamos en la tabla 51 personas. Con sus meses de ensayos y todo eso. Sí, por supuesto, por supuesto, aquello fue, como te digo, una difícil tarea de abordar. Yo venía, bueno, después de 10 años en barbecho, como se suele decir. Yo sé que había trabajado con distintas camadas y con propósitos, o sea, con objetivos altos, ¿no?, de pisar las tablas del falla y tal, pero esta era una cosa totalmente nueva y trabajar con 50 personas por separado, porque no había otra manera, conllevó un gran esfuerzo a nivel de encajar todas las piezas, quedar con los músicos un ratito antes. Bueno, primero contar con la predisposición de los músicos, de quedar un ratito antes con ellos de las voces. Después los tenores iban dos días a la semana, los baritos una segunda iban otros dos días. Fui aumentando un día por cada mes de ensayo y los viernes de octubre, más o menos noviembre, principio de noviembre, empecé a juntar a todo el mundo y a conjuntar voces, ¿no?, y la verdad que, bueno. Nos consta que fue una experiencia maravillosa, ¿no?, la primera vez y fue, en fin, fue inolvidable para todos vosotros. Qué lástima, ¿no?, porque imagino las ganas que tendríais de abordar este año de nuevo. No te puedes imaginar la actividad que tiene el chat del coro. Desde las seis y media de la mañana, los más madrugadores empiezan a saludar, preguntamos uno a otro cómo estamos, cómo va a la familia, en fin, porque por encima del carnaval se ha generado una conexión y un vínculo y una dependencia, afortunadamente, en este tiempo dichoso que estamos viviendo, ¿no?, por la pandemia, y hay una dependencia y unas ganas de vernos y de empezar y retomar la actividad que no te puedes imaginar. Seguro que, además, ya las ideas estaban tomadas, como en el caso también de Pedro, pues sois, os conocemos y sois de los que, con independencia del mes del año que estemos viviendo, siempre os está rondando alguna idea, ¿no? En tu caso, Pedro, para la chirigota callejera ya tenías todo más o menos atado. Para este año. O viendo cómo venía la cosa después del carnaval, ya dudabas que se pudiera acelerar. Yo lo veía de venir, yo lo veía de venir. Entonces, bueno, también, sin salirnos un poquito de que nosotros somos de los que solemos dejar las cosas para última hora, tampoco es que vayamos con mucha previsión, pero que este año se veía muy, muy clarito que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, lo que no sabíamos de verdad es si va a dar pie a que grupos pequeños como el nuestro pudiéramos hacer algo, pero al final ya se ha visto que no, ni pequeños ni, vamos, ni un romancero, ¿no? Las ideas esas que seguramente ya tendríais preconcebidas para este año, pues se pueden aprovechar para ojalá fuese el próximo año o creéis que la pandemia lo va a condicionar todo mucho a nivel de repertorio y tal. Yo creo que algunas cosillas se pueden guardar. Hay cosas que son intemporales y luego, si te refiero a letras, repertorio y tal, hay repertorios que si ha pasado un año con lo que ha pasado este año y que lo va a guardar para el año que viene, que estamos deseando ya que se olvide de lo que ha pasado este año. Claro, tampoco hay necesidad de insistir mucho una vez que lo superemos, ¿no? Bueno, en mi caso, yo pienso que, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero pienso que está complicada la cosa en cuanto al colectivo de agrupaciones. Parece ser, según dicen los investigadores y las estadísticas y los estudios y tal, que para el verano puede ser que el 59-60% de la población esté vacunada. Quiero decirte con esto, que lo mismo, puede que se celebre el Carnaval 2022, pero yo veo difícil que el colectivo de agrupaciones podamos reunirnos en un local a partir de septiembre y empezar a ensayar. Yo eso lo veo difícil. Ojalá me equivoque. Y respecto a las ideas, la idea está muy definida. Yo sí que tenía que hacerlo con bastante antelación. La música, la melodía del tango también está. El nombre del coro está. En fin, la idea está muy avanzada. Evidentemente, hay temáticas que, como dice Pedro lo mismo, no merecen la pena ni tocar, ¿no? Lo que estamos deseando todo es que acabe esto cuanto antes y sería un poco remover la herida, ¿no? meter el dedo en las llagas. Pero la idea la tenemos más que clara. Yo creo que es una idea que va con los tiempos que corren, pero va por lo que pueda aportar. Si el Valle de los Caídos, la temática que tocamos, levantó un poquito o tocó las entrañas del carnavalero, ¿no? Cada uno en la etapa que lo vivió. Pienso que la idea que tenemos para el próximo carnaval, si Dios quiere, yo creo que va a pegar fuerte. La idea del Valle de los Caídos, que así se llamaba el coro, como recordarán, era muy bonita, ¿no? Porque era rescatar a muchos carnavaleros que habían participado en carnaval, pero que lo habían dejado ya hace muchos años. Eran tipos carnavaleros caídos, desgastados por el paso de los años y era un homenaje a la historia del concurso de los 38 años. Es verdad que el carnaval, una de sus características es que es una fiesta de todos, en la que todo el mundo es protagonista, desde el que se pone un disfraz para salir a la calle, pasando por los creadores, los autores, hasta los propios copleros, ¿no? Pero eso implica, claro, reunión. Es una fiesta que necesita de compartir la fiesta. Exacto. Bueno, pues vamos a ver, porque en este año y con la pandemia, en fin, con la situación actual, ha habido carnaval. Se han llevado a cabo distintas iniciativas desde el área de festejos de la ciudad autónoma de Ceuta. Recientemente, en las últimas horas, ya han podido ver ustedes los vídeos de los varios concursos online que se han llevado a cabo. Y, pues, de eso hemos querido hablar con Chiqui, con Francisco Luis Jiménez Carmona, desde el área de festejos de la ciudad autónoma. Bueno, Chiqui, madre mía la que nos ha caído por las circunstancias con el carnaval. Quiero decir con esto, un carnaval un tanto atípico que desde la consejería habéis intentado que sea, bueno, pues lo más llevadero posible, ¿no? ¿Cómo os la estáis ingeniando en estos días? Bueno, la verdad es que tampoco estamos haciendo nada especial, ¿no? Lo único es intentar que el carnavalero se sienta todavía ligado a la fiesta, que no abandone este hábito, este vicio que es el carnaval y que, sencillamente, pues sepa que el año que viene habrá un carnaval a novencia. De todas formas, creo que eres modesto porque sí que es verdad que os habéis reinventado. Y quiero decir con esto, desde vuestro trabajo habéis intentado hacer, a través de las redes sociales, que es verdad que forma parte un poco de todo lo que hoy se está haciendo, habéis intentado que, aunque sea así, pero que se haga carnaval. Sí, porque era una manera de dejar pasar la fiesta y no hacer nada. O de intentar inventar alguna cosa con la cual podamos o pudiera la gente del carnaval sentirse parte de la fiesta, aunque ya sabes que, desgraciadamente, este año no se ha podido hacer de otra forma. Creo que sí, que los concursos online tienen su propia relevancia, están funcionando, pero, hombre, no es lo mismo la frialdad de una imagen, no es el calor de los seres humanos, cuando nos juntamos y cantamos, bailamos o paseamos con la cabalgata. A ver, todo esto es así, es verdad que las circunstancias en esta ocasión han mandado, aun así se ha hecho esta pequeña sección y, bueno, yo no sé si esto va a servir, porque es un poco lo que se plantea en el programa con nuestro compañero Andrés, si esto va a servir un poco para ponerse a pensar si hay que hacer cosas nuevas, si hay que mejorar, y no lo digo desde la consejería, que al final transmití, hacéis cosas para todos los ciudadanos, grandes, pequeños, aquí entra todo el mundo, sino de la propia gente del mundo del carnaval, si quieren hacerlo de otra manera, o se lo plantean de forma diferente. Yo creo que este año, o en esta ocasión, pues el hecho de no poder hacer lo que a todos les gusta, que es reunirse, cantar, ensayar y volver a cantar el COAG, pues va a dar pie a que el año que viene posiblemente tengamos muchas más agrupaciones, porque quieras o no quieras, el venenillo, el gusanillo carnavalero lo llevas dentro, lo tienes aguantado, y cuando esto rompa, y si Dios quiere, sea pronto que el virus se vaya, pues empezaremos con los ensayos seguros. Yo estoy convencido de que el año que viene va a haber mucha más participación en todo, no solamente en el COAG, sino también en los concursos de disfraz, en los concursos de cabalgata, en todas las actividades que vayamos creando, y espero que también por parte de los carnavaleros, pues la asociación que quieren poner en marcha se haga realidad, y ellos aporten a la consejería lo que crean oportuno, porque a fin de cuentas la consejería nada más que es una mediadora entre la fiesta y los que participan en ella. Esto es una fiesta de la calle y es verdad, o sea que podemos pensar que el barbecho de este año puede ser positivo para el próximo año, queremos pensarlo así. Y dentro de la mala historia que conlleva este virus, en todos los sentidos, aunque hablemos de carnaval, no podemos olvidarnos la cantidad de personas que han dejado este mundo por culpa de este virus. Iba a decir asqueroso, no lo voy a decir. Bien dicho está, se queda. Pero yo creo y pienso que aún dentro de esta pandemia tenemos un corazoncito, ganas de vivir, ganas de disfrutar y todo eso lo estamos reteniendo demasiado y el día que podamos soltarlo pues me parece que va a ser una fiesta grandiosa. Además el carnaval es crear, inventar, imaginar, salir a la calle con otro espíritu, de otra manera. Y es cierto que hoy salimos con otro espíritu, de otra manera, teníamos la vida normal y luego estaba todo esto. Esperemos que pronto lleguemos a esta situación y, sobre todo, yo entiendo que los ciudadanos en general han agradecido de que al menos estéis trabajando en la medida de las posibilidades con lo que se ocurre, con lo que se viene ocurriendo y adaptándose a las circunstancias. Las sensaciones que denotamos en la calle, entre los propios carnavaleros, han sido muy positivas y muy buenas. Es como darnos un espaldarazo y decirnos, seguir adelante, porque aunque no podamos reunirnos, pues aquí estamos. Y vosotros lo habéis entendido y estáis haciendo algo. El planteamiento nuestro fue no podemos dejar pasar un carnaval que sabemos que mueve muchísimas miles de personas en Ceuta y no podemos dejarlo pasar sin decirle a la gente que esto está aquí, que tenéis este tesoro, que es un tesoro cultural y no podemos dejarlo escondido, ni guardado, ni reservarlo para otra ocasión. Hay que disfrutarlo como sea, en este caso va a tocar online. Pero hay que disfrutarlo. Bueno, pues es patrimonio de toda la ciudad de Ceuta, el carnaval. Yo creo que así dejáis constancia también vosotros. Este fin de semana pasado hubiese sido el concurso de agrupaciones. Este próximo fin de semana que se avecina hubiese sido la cabalgata, todo lo que hay de calle. No ha podido ser, pero esperemos que venga con muchísima más fuerza para el próximo año. Nueva temporada y sobre todo con muchas ideas. Ojalá, de verdad. Ojalá que todo esto que están inventando funcione y que de alguna manera podamos despedir este año de una puñetera vez con una sonrisa y no con tantas lágrimas. Eso, y con muchos disfraces de virus, de jeringuillas, de vacunas, de todo lo que a vosotros os ocurra, gente del carnaval, que sabemos que sois muy ingeniosas y formáis parte de nuestra ciudad. Bueno, pues con nuestro cariño para todos ellos que han hecho este año del carnaval algo también un tanto especial. Gracias, Chiqui. Gracias a vosotros. No cabe duda que este tiempo que se ha calificado como de barbecho nos está enseñando el gran valor del carnaval. Y yo comparto el diagnóstico de Chiqui que ya no a nivel de copleros, de agrupaciones que pueden ser más, porque hay muchas aficiones ceutas, sino a nivel de usuario yo creo que va a ser un estallido porque el carnaval, si llega, tiene que llegar de manera espléndida. No se puede parcelar, no se pueden poner paneles entre una y otra persona o entre un y otro componente de agrupación. Tiene que llegar plenamente, ¿no? Eso puede ser un arma de doble espilo. Puede que la gente ahora espere tanto. El año que viene que a lo mejor se defrauden por lo que podamos hacer los que hagamos algo. Y otra cosa que viene a demostrar que cuando se sale menos una cosa es porque de verdad es válida y de verdad gusta, ¿no? Y cuando no lo tiene es cuando lo valora, ¿no? Ha pasado con muchas cosas aparte con el carnaval en la vida. Por ejemplo, a nivel de cabalgata. La cabalgata siempre ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. Pero al principio yo recuerdo que fue una cosa asombrosa, ¿no? Fue un estallido que pudiera repetirse, quizás, en el momento en que la gente pueda pisar la calle. Antes decía que, ojalá, la idea que tenemos en mente para, si Dios quiere, el próximo carnaval iba a pegar fuerte, no porque vaya a ser un pelotazo, sino porque creo que va a servir de terapia para mucha gente que nos vea en la calle, ¿no? Y retomando el tema de la cabalgata que dice, evidentemente, creo que debería cuidarse un poquito más. Evidentemente, yo creo que la cabalgata ha sufrido menos altibajo que lo que es el concurso de Copla. Cada año la gente cuida más los detalles, se lanza a la calle, pero ¿y después de la cabalgata qué? Sí, pienso que se debería pensar un poquito más desde el área de festejo o aquel organismo que corresponda. Después de la cabalgata, yo creo que ese colectivo se merece algo más que irse cada uno para su casa, porque es que no tenemos ningún espacio habilitado para esos grupos tan numerosos. ¿Dónde se meten esos grupos tan numerosos a tomarse una cerveza, un bocadillo, una tapa o a pasar esa noche de carnaval, no? Se pegan cosiendo durante dos o tres meses y llega ese momento... Sí, la gente acude a locales de copas, ¿no? Pero antes, es verdad, existía el Rebellín, que era un poco el centro neurálgico del carnaval de calle. Yo recuerdo mi primer año, es decir, todos los grupos terminamos al final en la carpa que montaron en las murallas reales. Y la verdad que allí se pasaba bien y era un lugar muy recogido. ¿Por qué no puede terminar la cabalgata en vez de en el ayuntamiento en las murallas reales? Dotarlo de la seguridad conveniente. Tenemos orquestas con mucha amarse, muchas ganas de ofrecerle al público de Ceuta sus espectáculos y tal. Le estás dando vida a las orquestas y encima le estás dando vida a esa gente que se pega dos o tres meses cosiendo y no tiene un sitio al que dirigirse después de la cabalgata. Estamos hablando de carnaval porque estamos en carnaval, son fechas de carnaval, como hemos oído. El sábado debió celebrarse el concurso de agrupaciones, este sábado debería celebrarse la cabalgata de carnaval, entre otros muchos actos que se organizan tradicionalmente para carnaval. Es una idea la de la carpa y también hemos oído que se va a constituir o se quiere constituir una asociación. Esto os estaría dando participación a la hora de decidir cómo debe ser el carnaval que llegue, ¿no? No sé si vosotros, imagino que también estaríais incluidos como Chicota Callejera en la asociación. Yo no conozco la iniciativa. ¿La asociación que va dirigida exclusivamente al colectivo de copleros o a todo el colectivo del carnaval? No sabría decirte, no conozco detalles. Yo pienso que un organismo de esas características debería abarcar a todo el colectivo carnavalero, no exclusivamente a los de concurso, ¿no? Sí, sí. Y, por supuesto, bajo mi humilde opinión como aficionado, como autor ni como director ni nada, como aficionado, pienso que debería cambiar un poquito el chi del colectivo al que pertenezco desde hace años, ¿no? Que es de concurso, digamos, ¿no? Un concurso pienso que no debe estar hecho o organizado a la medida de los que participan. De hecho, si te fijas en la cabalgata, la participación es mucho mayor que la de gente que se presenta al concurso. Pues es lo que te digo. La gente de la cabalgata siempre está en su carrera, la gente entera. Es lo que te digo. Es que hay que cuidarla más. Entonces, yo pienso que si un organismo, ¿un organismo para manejar los hilos del concurso? Yo pienso que no. Esa competencia le corresponde a festeos que hay que organizar. ¿Que no te gusta el formato que tiene? Pues no, concurse, ya está. Pero un concurso no tiene que... Es mi humilde opinión. No tiene por qué estar construido a la medida de los que participan. ¿Qué pasa? ¿Decidimos que solamente puede haber diez grupos? O sea, yo pienso que el carnaval ha evolucionado en muchos aspectos y ha involucionado en otros. Es decir, la salsa y el espíritu que había en los años noventa que tú pudiste vivir, ¿no? Tanto en el Rebellín como después haciendo tus labores de... Bueno, retransmitiendo el concurso. Ese espíritu... Eso no existe hoy día. Eso no existe hoy día. Entonces, yo pienso que hemos dado pasito para atrás. Es decir, toda la vida reclamando un recinto con cualidades acústicas. Lo tenemos, ¿no? El concurso solamente un día y diez grupos. Si viene alguien de fuera, que sea alguien de la mitad de la tabla. No va a venir... Entonces, yo pienso que no podemos, en los tiempos que corren, no podemos cerrarnos la frontera, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Por eso digo que el concurso no tiene por qué estar hecho a la medida de los que participan. El concurso es este, se abre... Claro. Yo recuerdo que cuando empezamos a darle los directos del concurso en el Siete Colinas con Teleceuta, que aquello, la televisión en ese caso supuso un salto propicio, ¿no? Que el carnaval tuviera un salto de calidad. Una difusión tremenda, ¿no? Una difusión tremenda, porque la gente, los chavales jóvenes, se grababan las cintas y tuvo un tirón, ¿no? En esos años del carnaval. Y a mí me resultaba muy atractivo, porque era una manera también de seguir viviendo el ambiente, que hubiese distintas fases del concurso. Claro. Que no se concentrara todo en una sola sesión, en la final. Estamos hablando, al principio, en los años... O sea, te hablo del 91, 92, había dos semifinales, la final del año 91, 92. Y que hoy día se limite la noche, supuestamente, cuando evoluce. Tenemos más medios a nivel de infraestructura, más medios televisivos, la calidad, ¿no?, de las retransmisiones. Y cerramos el concurso para ganar un premio. Evidentemente, tú ensayas durante cuatro o cinco meses con la aspiración de quedar lo más alto posible. Pero yo pienso que no tiene que ser el objetivo primario ni ganar el concurso. A mí es verdad que hay una cierta polémica muchas veces con las agrupaciones que vienen de fuera, ¿no? Que yo entiendo que, pues si son... No sé si debieran pasar algún filtro o no, pero normalmente las que vienen de fuera, pues es una agrupación con una cierta calidad y a nivel de premios, pues yo no sé si deberían separarse en premios locales o provinciales. No sé qué fórmula se podría utilizar ahí. La fórmula. Pero a priori no sería... En fin, es positivo, creo yo, que vengan de fuera, ¿no? Es positivo, claro. Y además de que es positivo, es que hoy en día es que no se podría hacer de otra manera. Así que hace un concurso ya hasta para una sesión. Nos podemos ver cortos de participantes, hasta para una sesión y completarla necesita gente de fuera. Exacto. Y ya está. Y el que viene con calidad se lo merece, pues ya está, pues... ¿Qué vamos a hacer? Y también... Y en los últimos años ha proliferado una modalidad clásica, muy tradicional del carnaval, que en principio, cuando el Terramar, cuando comenzamos otra vez con esto, no existía en Ceuta, en Cádiz sí, que son las agrupaciones callejeras. Tú tienes una chiricota callejera y ¿por qué os decidisteis no participar? ¿Por qué cantar en la calle sin tener que ver nada con el concurso? Pues... Teniendo, además, un nivel de calidad equiparable, por supuesto. Bueno, eso es discutible. Me refiero a tu grupo y a los demás grupos callejeros, que son varios. Sí, en general, pero en realidad no hay ningún tipo de... No sé, ni de... Reivindicación. Diferencia ni de reivindicación ninguna. No, es simplemente que preparar una agrupación para el concurso requiere una disciplina, yo creo que un poco mayor, ¿no? Un repertorio predefinido... Está de moda hoy ensayar un día a la semana, que yo eso no lo entenderé nunca. A mí tampoco me entra en la cabeza porque... No digo que no lo comparta, pero que yo no sé, yo sería incapaz, incapaz totalmente, de preparar una agrupación digna con un día de ensayo a la semana. Yo sería incapaz. Sí, Pedro. Pero que sí, que esa corriente ya se está siguiendo por mucha gente. Yo no, como sea más de un día a la semana, ya no voy. Bueno, pues venga, entonces tú... ¿A ti te gusta el carnaval? Cuando hablemos de los problemas que tiene el carnaval, uno de esos es ese. Uno de ellos, para mí, es ese, ¿no? Si te gusta el carnaval, a mí me gusta ensayar. Yo ensayaría todos los días. Claro. Pero... Si la gente quiere ensayar dos o tres días, pues tendremos que ensayar dos o tres días, porque no voy a ensayar yo solo. Hombre, yo sé que vosotros lo pasáis muy, muy bien en la calle. Esa es la historia. Para mí es un privilegio. Para mí es un privilegio el ensayo. Cuando me preguntabas por lo del concurso, nosotros no es que no concursemos porque estemos peleados con el concurso, no nos gusten las normas. Si yo he concursado y lo he pasado bien concursando, y a mí el concurso no es que me disguste, pero entiendo que lleva otra... Lo tienes que enfocar de otra manera. Te tienes que... Más sacrificado. Sí. A lo mejor haces cosas que hay que hacerlas porque es el concurso, y en la calle tú puedes hacer más lo que tú quieres o lo que tu grupo quiere. Y si un día o un año, como nos pasa a nosotros, no nos sale una pieza, pues no lo hacemos. Si no hacemos popurrí, pero tenemos doce cuplés, pues salimos con doce cuplés. En el concurso no puedes cantar doce cuplés. A lo mejor tus doce cuplés son mucho mejores que el popurrí que tú has llevado otros años. Yo prefiero eso, por ejemplo. Sí. Bueno, siempre lo puedes complementar luego, porque después del concurso está la calle. Pero yo entiendo que es una etiqueta que a determinados carnavaleros, los que tienen su grupo de calle, pues les gusta llevar. Yo particularmente... Lo que se llamaba... Antiguamente eran... No se llamaban callejeras. Eran... Burgas. O clandestinas eran... Ilegales. Exacto. Las ilegales. Exacto. En Cádiz sí, en Cádiz sí. Que nosotros... Y la diferencia es muy abismal, mientras que aquí a lo mejor no es tanta, ¿eh? Nosotros ni mi grupo ni yo no tenemos ningún tipo de problema por el concurso. De hecho no, nos ha gustado, hemos participado juntos, pero que no... Nos gusta ahora este formato. Y cada año nos convencemos más de que es lo que más nos conviene. Pues ayer se concedieron, insisto, estamos en carnaval. Ayer se concedieron las Caballas de Oro, que son una iniciativa magnífica, creo yo, para cada año ir reconociendo la trayectoria de distinguidos, valga la expresión, ¿no?, y reconocidos carnavaleros. Vamos a ver el acto. Bienvenidos en este desgraciado año que nos toca vivir a la cita carnavalera de la entrega de los Caballas de Oro del Carnaval. La Consejería de Educación, Cultura y Fiestas, con Carlos Rontomé y Adeba Nieto, como representantes de la misma, quieren agradecer a estas personas que han hecho grande el carnaval de nuestra ciudad, sus esfuerzos y su dedicación. El Consejo de Festejos, donde tienen su representatividad los propios carnavaleros a través de la asociación, ha decidido que este 2021 sean seis las Caballas de Oro del Carnaval que se entreguen. Como saben, cada uno de ellos acredita más de 20 años participando. Y ahora sí, damos paso a los elegidos. Rafael García Jiménez, cardiaco, por ser parte y alma del carnaval Caballa. Rafael salió en los nomos, en los niños chicos, en las niñas monjas, en las brasileñas, en los Frankenstein, en el Yo Claudio, en Tampancho, en Cuarteto de aquí al Nicho, me voy a morir yo aquí mismo, del Nicho al Cielo, del Cielo al Infierno, en Aspirantes, en Falangistas, en Maestros Figurantes y en Galásticos. Ya está informado el chato. José María Seglar Soler, baby. Desde 1985 hasta el 2020. Vuelve la nueva semilla, patrones del futuro, dragones orientales, imagineros, la sombra de mi cadena y oxígeno, enredándote y sueño realidad. Un poco de todo, ¿te acuerdas de aquella copla? Mira quién canta también. Guárdame el secreto, pisando fuerte, fantoche, los santos, mayores, dominguitos. Hiciste la maleta, la galera, fortaleza, la caja de Pandora, quintos. Y sexta cuacán, risa del cielo, cuentistas y el valle de los caídos. Hasta ahí, ¿no, baby? No me he saltado ninguno, ¿no? Era un nocio. Seguimos con Tomás Alonso García, Masini. Desde 1983, con los presos, después las marionetas, los pintores, Bolillo, Marino Lambretta, Paracaidistas, Tarzán, Mochila, Fray Paco, Tal como Cemo, Fantasmas de la Ópera, los superhéroes callejeras, los guarrones callejeras, los porno, los landes, los rusos, los Nicolás, los Quí. La noche me confunde y nos vamos de despedida. Un mozo también. Otro de los seleccionados este año para ser caballa de oro del Carnaval de Ceuta es un viejo conocido de todos también, un buen carnavalero y, últimamente, también ha hecho sus compases en la comparsa. Raúl Villalta Núñez, alias el Raúlito, que empezó en 1998 con los pastores, después los giles, los batallitas, los aspirantes, los peregrinas, los galásticos, los brothers, la historia de Putacalle, Tatashan, Giral... ¿Qué pone aquí? Granillo, granillo. Iba a decir Giraldillo. Qué buena cerveza allí en el Giraldillo. Noble y leal, ilusionista, recortadores, jelly jam, legionarios, orquesta moruna, superhéroes, la isla y las náufragas. ¿Me ha saltado alguna, Raúlito? José Miguel Borrego Reina, alias Borrego. Un cuartetero que empezó con la boda de Marichalar, con las marujas yin, con los santos, las mayoretes, el dominguito, hiciste las maletas, los aspirantes, los peregrinas, los maestros, los galásticos, cuarteto del nicho, cuarteto los barrenderos, cuarteto infierno, superhéroes, el corte inglés, Mourinho, cuarteto todo incluido, cuarteto parque, cuarteto príncipe y las náufragas. Por último, queremos, en este acto, rendir un homenaje, un sentido homenaje a una persona que yo calificaría de buena persona y de buen amigo para todos los carnavaleros, un hombre que siempre ha ayudado a todos y que siempre ha estado al lado de todos, y que es Aurelio Espinosa Gurrea. Este año Yeyo nos dejó y esto le pido a su hermana o al representante de la familia que venga a recoger su gusto. Yeyo salió en Aperote la Tirá, en Vendedores de Copla, en A Golpe de Mar, de Caia Ceuta, de Ayer a Hoy, El Conjuro, Ritmo Estangay, este año lo clavamos, Mimaos, Mar del Diablo, Pasacalles, Los Galásticos, Emigrando, Dueños del Desierto, Salsa Noche y Febrerillo Extraño. Bueno, muchas personas, muchos carnavaleros que cada año merecerían un reconocimiento y lo van a seguir mereciendo. Un poco el relato de todas las agrupaciones, conforme iba Chiqui anunciando a cada uno de los alardonados, nos indica que ya llevamos una buena historia de carnaval, una buena trayectoria, ¿no? Que tengo más años que un bosque ya, Andrés. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo la evolución desde el Terramar, que bueno, era gateando, podríamos decir que en la fase de gateo? Yo te decía, bueno, yo casi podría calificarlo como un trabajo antropológico, el hecho de la temática del Valle de los Caídos, ¿no? Me ha permitido también ese privilegio de indagar y de esto y rescatar imágenes, vídeos, letras, disfraces, ¿no? Lo vamos a ver, sí. Sí, y la verdad que yo creo que el carnaval de agrupaciones ha crecido en muchos sentidos, a nivel de ejecución, a nivel de instrumentación, tenemos la suerte de tener cada vez más gente, más chavales que vienen súper fuertes, preparados, con estudios de música, se ha mejorado la técnica vocal, a nivel de afinación, pues no tenemos muchos grupos, pero los poquitos que van saliendo, se atreven a seguir ahí trabajando, muestran más calidad, ¿no? A la hora de cantar. Yo pienso que en ese sentido sí que ha evolucionado el carnaval. Yo creo que aquí un poco la clave también está en, ¿cómo diría yo?, en que el carnaval de verdad realmente sea una cultura y que se mantenga como os pasa a vosotros. Escucháis carnaval todo el año, ¿no? Y entiendo que es la clave en Cádiz, ¿no? Allí todo el mundo a nivel privado hace carnaval, canta carnaval durante todo el año. O sea, que es una cultura que está extendida a lo largo de todo el tiempo. No solo se limita a cuando hay que empezar a ensayar y cantar y por eso los grupos van creciendo en calidad también, ¿no? De hecho, allí en Cádiz, ya que lo nombra, hay mucha gente que está viviendo el resto del año del cante. Y del cante, no, el cante es formato carnaval, en tríos, quintetos o agrupaciones completas. Aquí es diferente, aquí yo no lo compararía. Aquí no podemos aspirar a eso ni mucho menos. No, me refiero al articular algún tipo de iniciativa que permitiera a la gente joven tener actos de carnaval o con carnavaleros a lo largo del año, no sé. Yo pienso que respecto a esa evolución que hemos vivido, ¿no? Que todos hemos salido, tal, en agrupación y cada vez los grupos van cuidando más la afinación. Tenemos la suerte de que salen chavalitos cantando, ¿no? La nueva ola de, te hablo de Freddy, de, en fin, toda esta gente, ¿no? Javi Blanes, Christian, chavales que, Adri Luke, gente que va a encantar, Juanito Medinilla, una ola de nuevos, entre comillas, nuevos componentes o la gente, la generación más joven. Pero yo no le veo buena salud ahora mismo al concurso, Andrés. Yo no le veo mucho futuro. Entonces, en vez de seguir reivindicando, yo creo que es hora, como decía en una de las cuartetas del popurrí del coro, la escuela tiene que ser el vientre donde sembrar, pero no solamente la semilla del carnaval. Por ejemplo, claro. Todas las tradiciones de Ceuta y estoy cansado de repetirlo. Yo pienso que ya es momento de abordar el tema en los proyectos educativos de los centros. El carnaval, la Semana Santa, el ramadán, somos una tierra multicultural por encima de cualquier dogma y tal. Y en los colegios, eso se tiene que mamar de... Como dice Pedro, no nos podemos comparar en ese sentido con Cádiz porque a esos niveles de que hay gente que incluso vive el resto del año cantando y repartiendo sus coplas, no solamente por Andalucía, sino por el resto de España y tal. Pero yo creo que es momento que nuestros pequeños empiecen a mamar las tradiciones en el colegio. Tanto la historia de la ciudad como las tradiciones. Pues yo voy a disquerpar contigo, Paco. Bueno. Voy a disquerpar y te voy a dar mi razonamiento. Yo creo que una tradición o una cultura se transmite de padre a hijo porque el padre la ejecuta y el hijo la aprende viendo, como el flamenco, como otras muchas cosas. Yo creo que el colegio tiene ya bastante con que aprendan matemáticas y a leer y a escribir y tienen ya de sobra de trabajo con eso. Si un tipo de ejercicio cultural o cualquier disciplina artística necesita de que alguien esté pendiente de que no se pierda, ya empieza a perderse. La cosa tiene que fluir. La cosa tiene que fluir. Si no fluye... ¿Cómo lo fomenta? En mi parecer. Sí, sí, por supuesto. En mi punto de vista. ¿Cuántos padres carnavaleros hay en Ceuta que puedan transmitir eso a sus hijos? Yo, por lo menos, lo intento con los míos. ¿Vale? Pero pienso que existen ejes transversales en los proyectos educativos. Lo mismo que se mete a la educación medioambiental, la educación cívica, la educación vial, también se puede meter... Sí, sí. Pienso, ¿eh? Pero yo me refería, sea cual sea la iniciativa, a su traducción en el tiempo, su continuidad en el tiempo. Lo mismo que los carnavaleros. Estáis todo el año a través de... Bueno, pues os metéis en internet, escucháis Cádiz, investigáis por otro lado. Que eso se traslade a la gente joven, que tenga una cierta afición y que eso le vaya a ir permitiendo ir, de alguna manera, ganando enteros e ir especializándose como músicos o como... Yo también llevo muchos años con la red de Islas de fundar una escuela de tradiciones. Que es cierto, vamos, es más que cierto lo que apunta Pedro, que es que los niños aprenden en su casa, ¿no? Ese tipo... Pero un lugar de reunión, donde compartir, en una escuela, pienso que no sería mala idea. Nos vamos a despedir enseguida del plató, porque vamos a dar un repaso con la copla a la historia de nuestro carnaval. Pero antes, vamos a volver rápidamente al Salón del Trono, donde se concedieron las caballas de oro, porque algunos de los galardonados se arrancaron con una copla. Esto que traemos aquí, pues, es una guatita, un lugarito de arena. Un pequeño apoyo para todos aquellos que estamos con el veneno del carnaval y queríamos agradecer este símbolo que nos han dado, porque no es más que un símbolo. El ser caballa se lleva dentro del corazón y del alma. Y las coplas de nuestra tierra también. Pero hemos hecho esta cosita entre los cuatro. Espero que salga con el corazón que lo hemos ensayado durante un día. Y nada, que es para vosotros, para toda Ceuta, que muchas gracias. Que esto no significa una caballa de oro, no significa una retirada, sino que estamos ahí. Y que seguiremos gastando siempre, siempre para nuestro pueblo. Gracias. Aplausos. ¿Esto qué es? Uy. Uy. ¿El tiro tal es un toro? Ya son caballas de oro. El borrego se enteró. Siguiente. Uy. Uy. Timo de un meani, que tiene más años que el vegote de Juan Beba. Dos ojos le salieron chifas, mi llanta le faltó tiempo para trincar del armario, el traje los batallitas, con así se cajetó, el traje la esmoracita, lo del rey dijo es peor porque es musibarita, y su diente es un chico loco y él perdió la peluquita. Lo que te llora es más fácil, hay dos colores de unas alas, desde una nube en el cielo, dando la seuda a la gracia, no te preocupes amigo, porque cantando no puedes, aquí canto otro garganta pa' decir lo que tú sientes, es el caballo de oro. Y no importa que los premios, aunque no nos hace falta ser caballa, estar por dentro, saber que salta te quiere, mil tablas inolvidables, gracias, mil gracias, mil gracias, por todo lo que hemos vivido y por nuestros carnavales, hay por nuestros carnavales. Ese paso doble con que los nuevos caballos de oro querían rendir homenaje a lo que es el carnaval, a todos, a toda la familia del carnaval, y también agradecer todo lo que el pueblo de Ceuta sabe apreciar. Bueno, estamos en los últimos minutos y a mí sí me gustaría, a modo quizás de una reflexión final, porque es verdad que hay un cierto halo de tristeza, ¿no? Esto es decir que estamos en la semana del carnaval y que lastimita, ¿no? Que pena. Sí, pero ya no, por el carnaval, evidentemente, claro, hay que animarse, hay que animarse. Claro, sí, obviando un poco y metiéndonos en el tipo carnavalero, ¿no? Obviando la tristeza que llevamos de este año, es añoranza de ensayos, de evidencias... ¿Habéis aplicado alguna terapia? Os imagino, ¿no? Con la cercanía de las fechas de carnaval y con el mono que se suele decir, que tenéis los carnavaleros, quiero decir, pues, mira, como terapia voy a componer, me voy a dedicar a componer. O esto es una práctica, como yo decía antes, tenéis ideas en cualquier momento del año, ¿no? Yo no he cambiado la dinámica, es decir, como te dije antes, la melodía del tango estaba, tengo melodías... He ido, sí que he ido escuchando melodías para construir el popurrí, me da vuelta en la cabeza el estribillo, pero, vamos, que tampoco nada especial, ¿no?, por aquello de superar ese mono, ¿no?, de carnaval. A ti si te gusta estar al día, me consta, al día de las cosas que pasan en Cádiz, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Cádiz y toda la provincia. Bueno, tampoco pierdo mucho el sueño con eso. Veo cosillas y tal, pero sobre todo me gusta seguir a las callejeras de Cádiz, más que las de concurso. De concurso hace tiempo que no me sorprende nada. Las callejeras sí me sorprenden todos los años, por ahí, y como es lo que me gusta y... Pues vamos a finalizar con un vídeo, con el popurrí del coro El Valle de los Caídos, porque retrata perfectamente la historia del concurso de agrupaciones, de las agrupaciones de carnaval, desde los orígenes tras la clandestinidad, allí allá en el terraza, en el terramar, perdón. Pero antes os quiero pedir una reflexión rápida, así, pues, no sé, para intentar observar cómo es el escenario que se va a plantear. El deseo, lógicamente, es que todo esto ya termine de una vez por todas, ¿no? Para el año próximo, hombre, para el año próximo nosotros tenemos muchas ganas, porque este último año, en cuestión de 2020, fue muy divertido para nosotros, lo pasamos muy bien, tenemos muy buen recuerdo y seguimos manteniendo el chat, ¿no?, de todos los componentes, y nos divertimos ensayándonos y lo pasamos bien, y si todo va bien, pues, todos queremos más, ¿no?, como canción. Algo habrá para el año que viene, seguramente. Yo hablo en nombre del coro. No perdemos la esperanza de vernos cuanto antes, no sé en qué número podremos vernos, pero estamos fritos por compartir esos ratitos de, ya no solamente de copla, sino de cervecita, de contarle uno al otro qué ha pasado hoy en el trabajo, qué te ha pasado en casa, y es que, para mí, es que es una terapia, es una terapia, es una desconexión de la vida real y es una medicina que a nosotros nos hace falta, al carnabolero de copla le hace falta. Pues nos vamos a ir con eso que les he estado diciendo. Muchas gracias a los dos por haber querido estar aquí este ratito, como ha dicho. Porque, decía yo, retrata ese popurrí del Valle de los Caídos del Coro, retrata perfectamente cómo ha sido la historia del carnaval en cuanto a agrupaciones. Son ya muchos años y no ha sido tarea difícil, en este caso, para su autor, para Paco Sánchez. Y queremos echar esa mirada atrás, queremos dar ese paso atrás, en esta ocasión sí, para acoger a ranquía, como decíamos, como solemos decir, para acogerla y volver con el carnaval más fuertes que nunca. Así que, mucho ánimo a todos y que viva el carnaval. ¡Viva! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!